¿Qué es el café caliente? Pudiéramos decir que este café caliente se parece a un segmento que yo hacía en otro programa, tanto de radio como de televisión. Porque es un café que está como el guarapo, entre fuerte y dulce. ¿Por qué les digo esto? Gracias, porque nos espera un variopinto abanico de informaciones durante este año. Vamos a empezar por decir que aquí en los Estados Unidos desde hace rato ya arrancó la carrera por la nominación para la Casa Blanca. ¿Pero cómo? Con una cantidad de causas detrás de Donald Trump, que si logra sortearlas todas, por cierto, hoy creo que va a Nueva York y mañana también para enfrentar algunas de ellas. Si logra sortearlas todas, más allá de que si puede o no ganar la presidencia de los Estados Unidos, va a pasar al libro Guinness de los récords. En estos días un abogado me decía, 92 causas tiene el expresidente Donald Trump en su contra. Todas aparecieron en el 2023 y continúan en el 2024. Y él entregó en el 2020, chicos, ¿por qué será? Pero además, el presidente Biden también tiene un panorama muy sombrío, incluso con la posibilidad de que no sea el candidato del Partido Demócrata. Una serie de investigaciones abiertas a él, a su hijo, a su familia, una posibilidad de impeachment que si bien no lo va a sacar de la presidencia, como dice un amigo mío, lo va a condenar en la corte de la opinión pública porque presuntamente estaría involucrado en una serie de eventos que de ser ciertos lo convertirían en el presidente más corrupto en la historia moderna de los Estados Unidos. Hace poco, hace apenas algunas horas, unos días, se volvió a abrir la caja de Pandora del tema de Jeffrey Epstein. Y aunque no están todos los que son, es posible que son todos los que están. Es decir, aquí en Estados Unidos tenemos un panorama informativo realmente rico. Y usted tiene que tener esa información a través de nuestra pantalla, a través de nuestras plataformas digitales, porque lo que viene, no les voy a decir que es joropo, porque estamos en los Estados Unidos, pero saquen las pelucas y saquen los lentes oscuros y pónganse los chalequitos sin camisa, porque lo que viene es un rock bien pesado. El presidente Biden se va a tener que enfrentar incluso a los bajos índices de popularidad que se han venido registrando. El voto afroamericano, el voto hispano, el voto de la comunidad LGBTQ, el voto femenino que es habitualmente demócrata, en un 34% se ha pasado no solo para el Partido Republicano, se ha pasado a respaldar a Donald Trump. El principal asesor de Barack Obama, David Acerrod, ha dicho que el presidente Biden debería pensar en no correr la candidatura en el año 2024. Y si lo dice David Acerrod es porque lo piensa Barack Obama. Ese es un mensaje que le envió Barack Obama por debajo de cuerda. Mijo, no te lances que no tiene chales. Pero no solamente las cosas están de ese color en los Estados Unidos. Vamos a Venezuela. Le entregaron a Alex Saab a Nicolás Maduro mientras nosotros estábamos de vacaciones. Y por supuesto sé que muchos de ustedes dijeron que eso era una señal de desesperanza. Eso es lo que el régimen venezolano quiere. Simple y llanamente se han conseguido con un gobierno debilucho, desacertado. Y en algunas facciones de ese gobierno hasta izquierdista en la Casa Blanca que les entrega a Alex Saab a cambio de los presos americanos porque saben que trayendo los presos americanos o creen que trayendo los presos americanos podrían recopilar mejor votación para el Partido Demócrata. Lejos de la verdad. Lejos de los acuerdos de barbado pues le fue entregado a Alex Saab. Dejaron de perseguir a los aliados de María Corina. Es verdad. Soltaron uno que otro preso político pero siguen casi 300 venezolanos privados de su libertad. Más los derechos políticos de aquellos que continúan inhabilitados y que los están haciendo someter a la justicia injusta de la revolución bolivariana. La tragedia migratoria venezolana continúa y si revisamos el resto de América Latina nos encontramos entonces con que Nicaragua está siendo presa de una persecución a todos los ministros de la iglesia católica por parte del régimen de Daniel Ortega. Y que Argentina que acaba de elegir nuevo presidente se consigue con el saboteo de los kirchneristas al gobierno de Javier Millet. Como se darán cuenta la mesa informativa está servida por la mañana y todo el equipo estará aquí para contarle paso a paso lo que ocurra en cada uno de estos eventos que en la medida que pasen los días irán cobrando más importancia y usted los conocerá por aquí, por este dispositivo, por esta pantalla, por este televisor. Porque para eso estamos aquí, entre tanto, ustedes tómense este que nosotros le mantenemos tibiecito el otro.